Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me resaura otra vez El que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida Eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltara soy un barco sin timón Son tus palabras, mi compás y me resaura Son tus palabras, mi compás, mi dirección El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Quizá no te enganabas singular Y sé, tengo defectos en mi andar Tal vez, a veces fallo sin querer Y sé que hasta aún me vuelve a suceder Quizá no te enganabas singular Y sé, tengo defectos en mi andar Tal vez, a veces fallo sin querer Y sé, que hasta aún me vuelve a suceder Pero tengo algo más que me da libertad Y sé que estoy bien Es que me ama, tanto me ama Que ni lo puedo comprender Es que me ama, tanto me ama Y no lo puedo merecer Me acepta tal cual soy Quizá no siempre logre obedecer Y sé, que al intentar lo fallaré Más sé, que siempre llevarán mis pies Por sendas, donde lograré crecer Pero tengo algo más que me da libertad Y sé, que estoy bien Es que me ama, tanto me ama Que ni lo puedo comprender Es que me ama, tanto me ama Y no lo puedo merecer Es que me ama, tanto me ama Y no lo puedo comprender Es que me ama, tanto me ama Y no lo puedo merecer Me acepta tal cual soy Me acepta tal cual soy Me acepta tal cual soy Oh, 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 oh Desde aquí hasta allá Donde raya el alba Te podré encontrar cerca Como el alba estás Desde aquí hasta allá Tú lo llenas Desde donde estoy hasta las estrellas Si te siento lejos No es porque no estás No es porque te has ido Siempre ahí estarás Si te siento lejos Es que me escondí Me cubrí los ojos Me alejé de ti Yo me alejé de ti Siempre tú estarás Es tu promesa No quieras nunca Me dejas siempre Fiel, ahí estarás No te olvidarás En tu palabra Eso eres por la mañana Y por la noche Al descansar Tu mano me protegerá En la oscuridad Puedo siempre hallarte Puedo en ti confiar Puedo siempre hablarte Puedo siempre hablarte En la soledad Siempre estás conmigo Eres el calor Cuando tengo frío Si te siento lejos No es porque no estás No es porque te has ido Siempre ahí estarás Si te siento lejos Es que me escondí Me cubrí los ojos Me alejé de ti Me alejé de ti Siempre tú estarás Es tu promesa No quieras nunca Me dejas siempre Fiel, ahí estarás No te olvidarás De tu palabra Eso eres por la mañana Y por la noche Al descansar Tu mano me protegerá Siempre tú estarás Es tu promesa No quieras nunca Me dejas siempre Fiel, ahí estarás No te olvidarás De tu palabra Eso eres por la mañana Y por la noche Al descansar Tu mano me protegerá Tu mano me sostiene Tu mano me protege Tu mano me protegerá Solo queda en la noche Solo quedan sombras nada más de lo que fue, de lo que vi Solo queda el aire, solo los recuerdos nada más Y el sentimiento que volverás Pero no me alcanza, no me sacia, no No me conformo nada más, pon a llorar Vuelve a mí, vuelve a mi casa, a mi jardín Vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz Si no te apartes, mi señor Solo quedan huellas, solo aquel perfume, nada más De lo que fue, de lo que vi Solo quedan sueños, solo aquel murmullo, nada más Y el sentimiento que volverás Pero no me alcanza, no me sacia, no No me conformo nada más, pon a llorar Vuelve a mí, vuelve a mi casa, a mi jardín Vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz Si no te apartes, mi señor Vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz Si no te apartes, mi señor No me alcance el aire, no me sacia, leco nada más A mi jardín Vuelve a venir Algo más me dice el corazón Hay algo más Algo más escucho en el silencio Hay algo más Algo más por conocer cada momento y disfrutar Algo más que llevará mi vida a otro lugar Algo más Algo más hoy en un sueño Hay algo más Algo más escucho en la mañana al despertar Algo más me grita el corazón al añorar Algo más Algo más que llevará mi vida a otro lugar Quiero llegar a ese lugar En el que escucho hay algo más Donde se puede disfrutar De tu presencia sin dudar De tu presencia sin dudar Donde mis pensamientos son Solo de ti y de nadie más Donde se pueden conectar Momentos con la eternidad Donde hay algo más Donde hay algo más Donde hay algo más Donde hay algo más Algo más me digo en el espejo Hay algo más Algo más Algo más escucho como un eco al descansar Algo más me dicen las estrellas al brillar Algo más que llevará mi vida a otro lugar Quiero llegar a ese lugar En el que escucho hay algo más Donde se puede disfrutar De tu presencia sin dudar Donde mis pensamientos son Solo de ti y de nadie más Donde se pueden conectar Momentos con la eternidad Quiero llegar a ese lugar En el que escucho hay algo más Donde se puede disfrutar De tu presencia sin dudar Donde mis pensamientos son Solo de ti y de nadie más Donde se pueden conectar Momentos con la eternidad Donde hay algo más 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 seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada, tu presencia es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento. Quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar, perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada, tu presencia es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada. En ti, Jesús, cada mañana para jamás volver atrás. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Jesús, tu presencia es mi morada. Jesús, tu presencia es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento. Jesús, mi complemento. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Jesús, eres todo para mí, Jesús, mi complemento. Jesús, eres todo para mí. Haz una escalera con las nubes Abre una ventana allá en el cielo Para subir cada mañana y saludarte Haz un arco iris con tu nombre Canta una canción usando el viento Para escuchar a tu corazón Y enamorarme otra vez Porque si te siento junto a mí Es más fácil caminar si estoy aquí Cerca de ti Hazme danzar como el árbol Cuando se asoma por mi ventana Hazme brillar como el lago Cuando los rayos del sol lo abrazan Hazme reír como un niño Cuando en sus sueños en ti descansa Quiero estar en ti Haz una escalera con las nubes Abre una ventana allá en el cielo Para subir cada mañana y saludarte Haz un arco iris con tu nombre Canta una canción usando el viento Para escuchar a tu corazón Para escuchar a tu corazón Y enamorarme otra vez Porque si te siento junto a mi Porque si te siento junto a mí Cuando se asoma por mi ventana Cuando se asoma por mi ventana Hazme reír como un niño Cuando en sus sueños en ti descansa Quiero estar en ti Quiero estar en ti Quiero estar en ti Sobre tierra santa estaba caminando No me daba cuenta No me daba cuenta que estabas hablando No quité el calzado de mis pies Ni supera una zarza ardiendo Eras tuya amando No me daba cuenta 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 Que cuando los tomé en mis brazos El día en que nacieron El día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber Cuando me sonrieron Y cuando los miré a los ojos Yo oí su corazón Y oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban Sin saber Sin saber Hasta la zarza ardiendo No me daba cuenta No me daba cuenta En el paraíso Me estaba paseando Me estabas buscando Me estabas llamando No me daba cuenta Era tu presencia No me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos El día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber Cuando me sonrieron Y cuando los miré a los ojos Y oí su corazón Y oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban Sin saber Hasta la zarza ardiendo No me daba cuenta No me daba cuenta No me daba cuenta No No me daba cuenta No No, no me daba cuenta Eras tú, era tu mirada Eran tus palabras las que me llamaban todas las mañanas Eras tú, era tu sonrisa Cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario a mi ventana Aunque no te conocí, desde entonces entendía que Eras tú, lo sé El que me protegió Cuando perdí mi rumbo Y me alejaba de tu amor Eras tú, lo sé El que me levantó Me puso en su regazo Y restauró mi corazón Eras tú Yo no lo entendía El que con amor para traerme a ti Mi corazón herí Eras tú Yo no lo sabía Yo no lo sabía Que cuando crucé por el desierto aquel Me hacías compañía Aunque no lo sabía Aunque no te conocí Desde entonces entendía que Eras tú, era tu sonrisa Yo no lo sabía Yo no lo sabía Eras tú, lo sé El que con amor para traerme a ti El que me levantó Me puso en su regazo Y restauró mi corazón Y restauró mi corazón Me guiabas con tu mano Buen pastor Eras tú Eras tú Eras tú Como en un país extraño Me encontré sin ti No entendía el idioma Ni las cosas que viví Y corrí a buscar Sin ver tu rostro Entre la gente Y aún sin conocerte Convencido estaba De encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida Que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste Cuando a ti volví Más ahora sé que en ti Más ahora sé que en ti Yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena Tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión Se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugié Y en tu bendito amor Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor Y así me refugié En la cruz Y en tu bendito amor ¡Gracias! Palmo, que pesas en balanzas los collados que tienes en tu boca, poder para crearlo todo Tú, que juntas en el hueco de tu mano, las aguas de la mar y de los ríos, tan grande que tus dedos El polvo de la tierra recogieron Eres el padre que cuida cada paso que doy, y tu deleites amarme como al hijo que soy Te sentaste a vivir, me amabas tanto a mí Te sentaste a vivir, me amabas tanto a mí Tú, me cuentas esa historia apasionada, del padre que esperaba mi regreso Y cuando estaba lejos, te vi correr hasta encuentro Tú, me sanaste con tus manos mis heridas, me diste tanto amor, tanta alegría Me diste sin medida, perdón y una abundante vida Eres el padre que cuida cada paso que doy, y tu deleites amarme como al hijo que soy Te sentaste a vivir, me amabas tanto a mí Te sentaste a vivir, me amabas tanto a mí Te sentaste a vivir, me amabas tanto a mí Te sentaste a vivir, me amabas tanto a mí Entre más estoy contigo y te respiro Más mi amor crece por ti, más te admiro Conocer de tu bondad me ha convencido Más preciado que el oro es ser tu amigo Entre más estoy contigo y te respiro Más mi amor crece por ti, más te admiro Conocer de tu bondad me ha convencido Más preciado que el oro es ser tu amigo Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Cada vez que te veo venir Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Entre más estoy contigo y te respiro Más mi amor crece por ti, más te admiro Conocer de tu bondad me ha convencido Más preciado que el oro es ser tu amigo Más preciado que el oro es ser tu amigo Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Cada vez que te veo venir Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Puedo multiplicar lo que ahora siento por ti Puedo mi tiempo dar en alabanza sin fin Puedo por siempre Puedo por siempre estar a tu servicio Puedo por siempre estar a tu servicio Y no se aproximará A lo que hiciste por mí Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Cada vez que te veo venir Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Crece más mi amor por ti Crece más mi amor por ti Arras знando la cruz Como en la plenitud un corazón vacío Un corazón herido Para poder así encontrar Razón para vivir Como en el haber llover plantado en la sequía Un árbol cada día Para volver a renacer Danzar y florecer Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto que No pienso en otra cosa Que no seas tú Como brama de la sed un ciervo por el río Cuando se ve perdido Para saciar así su sed Saltar y al fin correr Como anhela ver el sur un ave que ha sufrido En el invierno frío Para encontrar de nuevo el sol Y alzar así su voz Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo yo 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 Gracias por ver el video. En mi caminar, en mi diario andar cerca de Jesús, quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar cerca de Jesús. Me quiero encontrar cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí. Cerca de Jesús. Quiero yo morir y al llegar allá, a la eternidad. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Quiero yo habitar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús. 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 No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. ¡Gracias! Sobre tu regazo ponme ahora Y en mi corazón marca la hora Para volver a comenzar Solo una mirada es suficiente Solo un beso tuyo aquí en mi frente Para volver a caminar Que sea un momento sin igual Sin precedentes singulars Para empezar Para empezar Dame un nuevo día para comenzar Y una melodía para caminar Dame las palabras que me llevarán A caminar haciendo tu voluntad Dame la sonrisa que hay en tu interior Y la sincronía con tu corazón Dame sintonía, dame dirección Para escuchar cada mañana tu voz Sobre tu regazo ponme ahora Y en mi corazón marca la hora Para volver a comenzar Solo una mirada es suficiente Solo una mirada es suficiente Solo un beso tuyo aquí en mi frente Para volver a caminar Que sea un momento sin igual Que sea un momento sin igual Sin precedentes singular Para empezar Para empezar Dame un nuevo día para comenzar Dame un nuevo día para comenzar Y una melodía para caminar Dame las palabras que me llevarán A caminar haciendo tu voluntad Dame la sonrisa que hay en tu interior Y la sincronía con tu corazón Dame sintonía, dame dirección Dame un nuevo día para comenzar Dame un nuevo día para comenzar Dame un nuevo día para comenzar Dame una melodía para caminar Dame las palabras que me llevarán Dame las palabras que me llevarán A caminar haciendo tu voluntad Dame la sonrisa que hay en tu interior Dame la sonrisa que hay en tu interior Y la sincronía con tu corazón Dame sintonía, dame dirección para escuchar cada mañana tú. Para escuchar cada mañana tu voz. Aunque las cosas no marchen bien y se caiga el mundo a mi alrededor aunque pregonen por todas partes son malos tiempos, no hay solución y no se siente tanto lo duro si no lo tupido, dicen por ahí si estás conmigo yo estoy seguro no me preocupo, todo irá muy bien nunca creas al mentira que a veces te cuentan por ahí si a Jesús has entregado tu vida muy triste hace vivir me sabe a leche, me sabe a miel me sabe a dulce, me sabe a bien me sabe a cielo, me sabe a sol me sabe a brisa, me sabe a amor me sabe la vida contigo sé que en la vida vendrán momentos cuando las nubes me cubrirán y por el valle de la tristeza mis pies cansados caminarán y aunque parezca que a veces lucho para agradarte, para crecer si estás conmigo yo estoy seguro no me preocupo, todo irá muy bien nunca creas al mentira que a veces te cuentan por ahí si a Jesús has entregado tu vida muy triste hace vivir me sabe a leche, me sabe a miel me sabe a dulce, me sabe a bien me sabe a cielo, me sabe a sol me sabe a brisa, me sabe a amor me sabe bien la vida contigo me sabe a leche, me sabe a miel me sabe a dulce, me sabe a bien me sabe a cielo, me sabe a sol me sabe a brisa, me sabe a amor me sabe bien la vida contigo me sabe a miel me sabe a dulce, 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 me sabe a dulce Me sabe a miel Me sabe a miel Me sabe a dulce Me sabe a miel Me sabe a miel Me sabe a sol Me sabe a brisa Me sabe a miel